El crucero de verano de la reina en el barco real Danebran por el municipio regional de Bounhoun, el archipiélago de Ertolmene y el municipio de Alsnes, que estaba previsto para junio, se ha aplazado hasta 2024 debido a que la reina fue operada de la espalda en febrero. Por la misma razón, la visita al municipio de Ayerot, prevista para mayo, se ha pospuesto hasta el otoño de 2023. El viaje a los municipios de Bordingborg, Runners y Fredericia, previsto para finales de verano, se desarrollará según lo previsto. El desembarco tradicional, que marca el inicio de la temporada de navegación del congesquivet Danebran, tendrá lugar este año el 2 de mayo desde Halmen. A continuación, Su Majestad navegará de Copenhague a Helsingr, donde el barco real Danebran rodeará el castillo de Cranburg y regresará a la capital. Durante la travesía se dispararán salvas desde la batería de Sisto y el castillo de Cranburg. La rehabilitación postoperatoria de la reina va bien, pero el proceso de recuperación continuará durante mucho tiempo. En este sentido, el programa oficial de la reina se caracterizará por un nivel de actividad inferior al habitual. La reina Margaret no se encuentra bien. No puede caminar.